Un saludo cordial a toda la afición venezolana, especialmente a la afición tachirense. El presidente Rubén Osorio me envió la invitación y con gran placer yo confirmo que nuestro equipo Drone Oper Androni Giocattoli será presente en la Vuelta a Tachira. Entonces una vez queremos honrar la carrera y dar espectáculo porque lo merece la afición tachirense que agradezco de corazón porque siempre nos ha recibido con gran cariño.